¡Hola, hola! Yo soy Blaze y estoy muy muy contenta de tenerte una vez más aquí en mi canal porque el día de hoy vamos a estar reaccionando nuevamente a un jugador profesional de Apex Legends para poder completar esta serie de videos que hice que se titula Serie de Ídolos. Como ya he mencionado con anterioridad, el propósito de reaccionar a estos jugadores profesionales es admirarlos todavía más, pero lejos de ver cómo juegan, es importante reconocer qué son esos hacks, qué son esas formas de juego, qué son esas habilidades que los destacan o que los hacen tener un talento impresionante dentro de Apex Legends. Así que el día de hoy vamos a estar reaccionando a NRG Rogue, pues como ya mencioné justo ahorita, este es uno de los pilares fundamentales de este equipo competitivo tan famoso. Él en compañía de Aizio y de Lulu tienen contenido muy interesante aquí en YouTube del cual podemos aprender muchísimo. Así que bueno, sin nada más que decir por el momento y con muchas ganas de dar inicio a esta video reacción, vamos a comenzar. Ok, a juzgar por el título que habla acerca del mejor jugador de R-301 en el mundo, me está dando a entender que va a meter unos lásers muy bonitos y es que la R-301 cuando logras dar todos en láser, todos y cada uno de los disparos o todas las balas, suena muy bonito. Tuurfs por el simple jugador, es muy buena, sir. Tanto vez que hay un perfijo de R-301 en el barco Женя, ¡cit Qi硫! Oh shit, he's going to be fucked up. That's impossible. ¿Vad him? Go eat his ass and find out. Go eat his ass and find out. It's still here. It's a Pathfinder, it's a Pathfinder with him. Oh my god. He's low, he's low, he's low. Thoughts on a turn up? Thoughts on turn up right here? Thoughts on going crazy? They're running into a whole team. There's a guy right here. Yeah, Pathfinder did. He's got behind us, jump patting. Go for him, go for him, go for him, go for him. Go back, go back, go back, go back, go back, Pathfinder. Rage is taking your Q? What the fuck is going on? In the building. In the building? No, he went cut, he went cut, he went cut, he went cut. He's at you. TONY! Tony. The rise and drop, the rise and drop out here. Yeah, he's low. Give me, give me dropping. Give me low as fuck. You throw your ult, throw your ult. Not bad. Maybe not yet, not yet, not yet. It's that this is insane. 2,254 and of pure... Kill blood again. Kill blood. R-351. What the fuck? I have to bat, I have to bat, I have to bat. I'm going to bubble out, I'm bubbling out, I'm bubbling out. I'm waiting for Horizon to fall. I'm going to kill Horizon. In Horizon, in bubble. I fucking missed. What the fuck? I know Red Sugar. You're at 26. Wait, give me Zim Bub. What the fuck? I literally could not find that Horizon. I was like, what the fuck? This team is jumping out. Yeah, yeah, careful. It's a new team. I'm backing? I'm backing up. Oh my god, he's just... I didn't realize that we're seeing rankings. I didn't realize, I didn't realize, I didn't realize, I didn't realize. No, it's that... I can't believe that this fucking bloodhound still alive, man. Texas? It's unique to our own. You got our own. You got our own. Okay, you can go to the short. You can go to the short. You can go to the short. I think we'll do it. Okay, I think we got to go. I'm trying to try it. I'm trying to find it here. I'm trying to find it. I'm trying to throw it in a little bit more. I'm trying to throw it off. I'm trying to throw it off. Okay, bye. But the way the R301 is cutting it off. I'm trying to throw it off. I don't get it off. ¡Fuckin dead! ¡We win this! ¡Selling in the bubble, selling in the bubble! ¡Let's challenge him together! Let him open it! Wait, wait, let him open it now! ¡Pack him! ¡Dead! ¡Gonryf is at 65 players! ¡I'ma go! ¡Pack him! ¡I've strained! ¡I've strained! ¡He's cracked 60! ¡Holy shit! ¡How the fuck did that other... ¡Yeah, right here! ¡North bus! ¡Dead! ¡He killed Bloodhound over there! ¡He killed Bloodhound over there! ¡He killed your fucking... ¡He's out of my way! ¡He's running for res or whatever! ¡He killed for res, dude! ¡He killed them! ¡More people right here! ¡Right here, right here! ¡Two people running down! ¡I'm alright, yeah! ¿Están running? ¡Yeah, they're running, they're running! ¡They're scared! ¡Fuckin missed! ¡He hit them both! ¡I hit them both for like... ¿Can we just back it up? Yo he hecho ese tipo de lasers como... ...two o tres veces en todo mi tiempo jugando a Apex Legends Ryan's trying to solo out you. Ryan's trying to solo out you Horizon can't do anything about it. She got beam, she got beam. Y luego en el aire, o sea... Imagínense, ¡luego en el aire! So is that way that's that bloodhound horizon gibbie on the same team or is that like two different teams and strides in a different team I don't think so I think she got shot I think we're walking up they're walking up 123 costec That's so unlucky Can you kill him? Oh my god they're dead Waaaaa They're safe on that little rock Dude M shade is not happy Bro M shade Crack them both I have a shot I have a shot Nice I think all of the NRG have talent both for the R301 and for the Kraver Or I think it's a requirement to be part of NRG you have to dominate the Kraver and also the R301 Nooo I'm almost losing it The guy with one gun has to reload I couldn't shoot the body and he almost lost No Yeah they're not, it's just more than one I've noticed here, I've noticed two very important things Well, three The first one is that they have a beautiful aim Tiene a name muy bonito Eso como primera Como segunda Estoy viendo pues los sponsors que aparecen en su stream Y me llama mucho mucho la atención Y me gusta mucho ver Que sus jugadas son jugadas con causa ¿A qué me refiero con eso de jugadas con causa? Tiene sponsors donde ayuda a personas O por lo que veo creo, a ver si vuelve a salir ahorita Leucemia y Lymphoma Society O sea, son como tipo donaciones Me imagino que gran parte de las ganancias o de sus ganancias Son como para donar y eso se me hace algo muy bonito, muy caritativo Y muy humano Ya, y como tercera, perdón Me perdí, me perdí en el bonito juego que está teniendo Este, que no se ha cambiado Bueno, que las partidas que estamos viendo Está jugando con su nombre Las personas que lo matan no se han de sentir que es un logro en su vida haberlos matado Porque personas como Lulu o personas como Aesu Más Aesu Tienden a cambiarse de perfil O tienden a jugar con otras cuentas que no son la principal Por lo mismo del stream sniping Tengo que correr Tengo que correr Sabía que estaba sucediendo ¡Bubble! 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 ¡Está aquí, chica! ¡Bubble también! También algo que puedo notar De ahorita que está viendo en Ranked Y que yo he visto por ejemplo a Tylus He visto los streams de Lulu Este... En un equipo para Ranked Cuando estamos hablando de que estás rankeando con amigos Es muy bueno que haya un Gibby O sea, siempre he visto por ejemplo con Tylus Siempre se acostumbra a que uno vaya de Gibby ¡Gibby! 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 Me gustaría mucho aprender a mainear a Gibby ¡Oh, esos eran los Popstars? Sí Nunca ganarían ningún juego Pero sí ¡Ey! 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 ¡ ¡Ey! ¿No hay una tug 나올cza? ¡Ey! ¡Gibby! ¡Gracias por ver el video! Gracias. ¿Dónde está? No creo que... ¿Puedo estar ahí? No, ¿sí? El juego te empieza a detectar como que estás fuera de zona y empieza a sonar la alarma de... Según yo, no puedes estar ahí. Esos son hacks. No te creo, Rogue. Estás enfermo con la R-301. En serio. Y conozco gente más enferma, ¿eh? Timmy está más enfermo con la R-301. Pero no le quito mérito ni le quito valor al trabajo que estoy viendo ahorita de este chavo. O sea, un talento nato para el manejo y control de la R-301. Muy cañón. Oh my god, bro. What is this fucking zone? These guys are rotating agilists. I think we have to kill these guys. We have to kill her back, yes. Ok, let's do it. Let's do it. Let's do it. Crack the bloodhound hard. Or just kill the bloodhound. Crack the kid hard. The horizon, yeah. Crack the kid hard. The horizon, yeah. The horizon, yeah. Cut him. They're all dead. Blood's over here. You might have to sell. Can you scan again? Yeah, they are. They are. They are. Blood scanned right now. I'm ulting the back. I'm ulting the back. I got a, I got a bubble. I think I ulted on their totem. It should, it should be good. Yeah, I'm taking ult, I'm taking ult back there. We're all back here. Oh, there's a dome. I can't even see it. I don't have bubble. Just keep that in mind. They ult together. I think they explode here. Rise until like 80. Oh, they're both broken. They have like 15 armor swaps. Hold on. He's right here, okay? Nice. Incredible. This guy just doesn't care about his chat. No, it's not words. No, it's not words. No words. I'm very impressed with how there are people with a nato talent to play. Well, no talk only about Apex. Literally, for playing video games. Specifically, talking about shooters in first person. Because I know that Rogue in any other time, we also see playing Valorant. So, no talk only about that his talent is nato for Apex, but also for other battle royales, other shooters, other games in first person. And it feels very nice. I inspire each other every time I see these players. And they are the ones that I admire. And that's why I like this series of idols to react to them. Because they are very good in what they do. They are very good generating content for us. They are so satisfied. So, I think I'm very happy to bring him here to my channel. To talk about it. I've heard it because I have a few friends who are fans of their game style. Even when we are playing they say, if you see this weapon, tell me. Or if you see this weapon, tell me. Because it's the combo that uses Rogue. And I also put it in practice. So, I don't know. I like it. At least, the three pillars of NRG are my favorite. Lulu, ASIO, Rogue. A mi me encantan. Y me emocionan mucho la idea de verlos jugar, verlos crecer, verlos hacer contenido. Y pues yo he aprendido mucho de ellos. No solo como jugadores, sino inclusive como las personas tan increíbles que son. Así que, bueno. Hasta aquí vamos a dejar el video de hoy. Para no hacerlo un poquito más largo de lo que ya de por si es. Yo soy Havens Blaze y espero tener la oportunidad de verte un poquito más adelante con nuevo contenido, con otros ídolos con otras personas profesionales dentro de la comunidad de Apex Legends apreciaría muchísimo que apoyaras el contenido regalándome un me gusta dejando un comentario, de este modo yo sé si lo que estoy trayendo al canal es de tu agrado que ya he visto que sí, inclusive lo he estado subiendo en TikTok y lo he estado posteando en Instagram y te agradezco muchísimo el apoyo que me has dado en todas las plataformas en donde creo contenido específicamente en TikTok así que bueno, sin nada más que decir por el momento y esperando vernos pronto por aquí, yo me despido cuídate mucho y nos estamos viendo, bye